Es simple este truco, mira ¿Dónde está? Le pongo aquí Y este... ¿Dónde está esta volvada? Esto Luego Ajá, tres Tres, tres No Ok, no puedo más de cuatro dígitos, ok No puedo más de cuatro dígitos, ok Aparta, surprise, un toque A ver, voy a crear un monstruo, ¿vale? ¿Cómo? Quiero crear un monstruo ¿Un monstruo de qué? Te voy a explicar, te lo vas a entender Cuando lo veas Vale, estoy listo Ok ¿Listo? Sí Ya What the fuck? 874 bolsos Me he puesto top 49 mundial A la mierda de un golpe 800 Bolsos Están en mente ¿Están en mente? 800? ¿Están en mente? Madre mía, 800 putísimos bolsos ¿Qué? 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 Madre mía ¿A qué te gustaron, gordo? ¿Me he puesto hasta en el top de este mundial? En semanal, en semanal seguro que estás En semanal ¿Qué? ¡Ste To the screenshot! ¿Qué Mar suffice? ¿De qué? ¿A qué? ¡iale! gordo, espero que lo disfrutes, que sepas que me llegas al pincho, pero a la vez te quiero mucho